Llevo casi dos meses con el Xiaomi 13 Lite como mi teléfono personal, así que creo que lo conozco bastante bien para darte unas impresiones finales de este teléfono y si realmente te conviene o no. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Como te dije al inicio, llevo prácticamente dos meses con este teléfono como mi teléfono personal. Y te voy a hablar un poquito solamente acerca de sus características para luego darte mis impresiones y mi experiencia de usuario en estos dos meses que llevo utilizando al Xiaomi 13 Lite como mi teléfono personal. Y es que primero vamos a hablar de su diseño. Es un diseño bastante bonito, bastante elegante, súper ligero. Eso sí, es algo que tenemos que resaltar en este teléfono. Es ligero, tiene un diseño bonito en comparación de los teléfonos de Poco. Cuando tú compras un teléfono de Poco sabes que no vas a tener un teléfono bonito, solo un teléfono potente. Pero todo entra por el ojo. Así que en eso va a ganar el Xiaomi 13 Lite, es un teléfono bonito. Por la parte del costado izquierdo nuestro no vamos a encontrar absolutamente nada, es un teléfono vacío, llano, plano. Mientras que por el otro lado, el lado derecho, vamos a encontrar la clásica botonera de volumen arriba, volumen abajo y botón de encendido apagado. Y no de bloqueo o desbloqueo porque este teléfono tiene huella en la pantalla. Que por cierto, es un lector de huella que va bastante bien y súper rápido. Nunca se confunde, a menos que tú pongas el dedo mal. Y si seguimos hablando del diseño, por la parte inferior vamos a encontrar en el centro el USB tipo C. Que por cierto, tiene un cargador de 67 watts. Va a cargar súper rápido con una batería de 4500 mAh. Al lado izquierdo nuestro vamos a ver la bandejita de la tarjeta SIM. No tiene memoria ampliable. Y por el otro lado, el único altavoz porque no tiene altavoz estéreo. A pesar de eso, vas a tener un sonido bastante contundente, bastante bueno, bastante aceptable. Quizás no es el más top del mercado, pero tampoco se va a quedar dentro de los peores. Cuando se levanta contra mí, es cuando digo... Así que vas a tener el sonido que realmente necesitas por lo que estás pagando. Quizás sí le echamos de menos un altavoz estéreo. Pero recuerda que estás teniendo un teléfono súper delgado, súper ligero. Ya no hay dónde poner el altavoz. Porque si vamos a la parte superior, lo que vamos a encontrar es un micrófono. Y por ahí el loguito de Dolby Atmos, porque es un sonido certificado. Y al otro costado lo que vamos a encontrar es un puerto infrarrojo. Para que puedas controlar todos tus electrodomésticos con este puerto compatible. Ya sea aire acondicionado, equipo de sonido, TV, DVD. ¿Hoy en día la gente tiene reproductor de DVD? Creo que no. Pero si lo tienes, con tu Xiaomi 13 Lite lo vas a poder controlar. Eso con respecto al diseño. Por la parte de atrás vamos a encontrar un loguito de Xiaomi en la parte inferior. Y en la parte superior vamos a encontrar las tres cámaras. La principal es un sensor de Sony, el IMX766. Que nos va a dar fotos buenísimas. Este teléfono de la gama media es, creo que, hecho para las fotografías. Recuerden que este sensor hasta hace poco era un sensor que solo lo llevaban los de la gama alta premium. Y hoy en día lo puedes tener en tu Xiaomi 13 Lite. En condiciones de luz de día vas a tener buenísimas fotos. En la noche quizás pierdas un poco de calidad, pero en general te va a ir bastante bien. Luego tenemos una cámara gran angular de 8 megapíxeles. Y finalmente una macro de 2 megapíxeles. Esta macro creo que lo han agregado solo para que el diseño se vea más bonito. Por la parte frontal es por donde este teléfono resalta bastante. Y es que tiene una pantalla de 6.55 pulgadas. Y es una pantalla que realmente está muy bien calibrada. Esto no suelo decir en los teléfonos de Xiaomi. Sin embargo, esta pantalla sí que me ha gustado. Y me ha gustado mucho. He disfrutado siempre el contenido que he visto en este tipo de panel. Es un panel AMOLED Full HD+. Con una relación de aspecto de 20 novenos. Por cierto, algo que resalta bastante y que muchos me han preguntado. Es cómo hago para tener los dos agujeritos en la parte superior. Ese notch, esa cápsula. Y es que chicos, no hay secreto. Viene de fábrica. El Xiaomi 13 Lite viene así. Ahí vas a encontrar dos cámaras. La principal de 32 megapíxeles. Y luego vas a encontrar otra que se encarga del desenfoque. Para que tengas los modos retratos. Así que vas a hacer unas fotografías con desenfoque bastante bien. Y es más, en este panel delantero vas a encontrar dos flash LEDs. Y es que creo que se han preocupado en ponerlo estos dos flash LEDs. Y eso ha significado que no haya un altavoz estéreo. ¿Qué valoras más? ¿Dos flash LEDs para que te hagas los mejores selfies? ¿O un altavoz estéreo? Déjamelo en los comentarios. Y quizás Xiaomi tome en cuenta tu opinión para su próximo dispositivo. Bueno, eso en cuanto al diseño. Y ahora voy a hablar un poco de software antes de hablar del hardware. Y es que a la fecha tengo Android 13, MIUI 14. Es un dispositivo que por lo que he probado no tiene bugs, no tiene lags. Siento que Xiaomi ha optimizado bien este 13 Lite. Porque va bastante fluido y su capa de personalización me parece más estable, un poco más madura. Y va bastante bien. No he tenido problemas. Y recuerden que yo soy un usuario que me gusta modificar mucho al teléfono. Suelo crear videos para que ustedes puedan modificar su teléfono junto conmigo. Y en la mayoría de videos modifico al teléfono personal que estoy utilizando. Porque así como ustedes lo hacen en el suyo propio, también yo. Y no he encontrado ningún pero en ese teléfono. Así que va a soportar bien si quieres modificar tu teléfono. Porque es un teléfono bonito que va a combinar bastante bien con tu personalidad. Y qué más si es que puedes personalizarlo con todas las características que MIUI 14 nos trae. Si quieres saber más de software, dale en suscribirse. Porque aquí hablamos muchísimo acerca de eso. Y finalmente vamos a hablar acerca del hardware. Y es que este dispositivo viene con un Snapdragon 7 generación 1. Que no vas a tener problemas en ningún juego. Desde ya te voy a decir que este teléfono es capaz de levantar cualquier aplicación. Y también cualquier juego. He instalado el Genshin Impact. Y el Genshin Impact va bastante bien. Sin embargo hay algo que tengo que decirte. Los juegos muy pesados van a hacer que este teléfono caliente. Este es el único gran pero que tiene este dispositivo. A pesar de eso no es malo. Y es que este dispositivo no está direccionado a los juegos. No es un dispositivo gamer. Si tú juegas Free Fire no va a haber ningún problema. O si juegas algunos juegos no tan pesados no va a haber problemas. Estoy hablando del Genshin Impact. Que es un juego de más de 23 GB. Y que te va a consumir muchos recursos en el teléfono. Y sin la necesidad de justificar al Xiaomi 13 Lite. Te voy a decir que el Genshin Impact hace calentar prácticamente a todos los teléfonos. Y más aún si son delgados como este. A pesar de eso debemos de resaltar que este procesador corre al Genshin Impact sin ningún problema. Así que a tenerlo en cuenta. Y si quieres un teléfono gamer. Pues el Xiaomi 13 Lite no es un teléfono gamer. Es un teléfono estético. Es un teléfono bonito. Es un teléfono lujoso. Es un teléfono que está hecho para hacerte fotografías. Sacar y tomar con la cámara principal fotografías. Hacerte buenos selfies. Ingresar a tus redes sociales. Es un teléfono con carga rápida. Es un teléfono súper ligero. Pantalla curva. Una pantalla muy bien calibrada. Sin embargo recuerda que no está creada para los juegos. Así que a tener en cuenta. ¿Cuál es la dirección de este teléfono? Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la calidad fotográfica. Y es una de las cosas que me ha gustado muchísimo. Realmente me ha gustado en este teléfono Xiaomi 13 Lite. Y es que la cámara principal va bastante bien. En buenas condiciones de día no vas a tener peros. Vas a tener resultados muy bonitos. Realmente muy bonitos. En cualquier momento del día vas a coger tu teléfono. Y vas a hacer fotografías. Y te van a salir muy bien. Creo que ya no vas a tener necesidad de colorizar en ningún otro aplicativo. Solamente tomas la fotografía y está lista para tus redes sociales. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es su gran angular. Si bien es cierto no es el mejor gran angular. Porque solamente tiene 8 megapíxeles. Creo que esos 8 megapíxeles están bien disfrazados. Y no parece un sensor de solamente 8 megapíxeles. Sino que parece que su resolución fuese superior. Y vas a ver ahí los resultados. Y otra de las cosas que vamos a hablar bien de este teléfono es en las selfies. Y es que te vas a poder hacer las selfies. Y tú eres de esas personas que le gusta estar con el teléfono. Haciéndote a ti mismo fotografías. Este es el teléfono que realmente estás buscando. Y es que tiene 32 megapíxeles para su cámara de selfie. Y además no importa la condición lumínica en la que te encuentras. Si estás de día o estás de noche. Si estás en mucha claridad o si estás en mucha oscuridad. Solamente activas esos dos LEDs que tienen la parte delantera. Y listo. A sacarte las mejores selfies. Y ahora en general. ¿Cómo he pasado estos dos meses? Pues debo de decirte algo. Si estoy dos meses con este teléfono como mi teléfono personal. Significa que va bien. Porque si no me hubiese sentido cómodo. Creo que hubiese resistido una semana o dos. O por lo mucho un mes. Sin embargo llevo dos meses. Y quisiera quedarme con él. Si es que no tuviera que probar más teléfonos. En mi experiencia como les dije en antes. No he tenido problemas de software. El software siento que está bien optimizado. Además está actualizado a Android 13. No vas a tener problemas de quedarte en una versión de Android anterior. Las cámaras me gustan. La cámara principal. La cámara de selfie. Son lo que más vas a utilizar. Y se resalta bastante. Porque te da buenos resultados. Por cierto. Es capaz de grabar hasta 4K. 30 fotogramas por segundo. La carga va bastante bien. 67 watts de potencia. En una batería de 4500 miliamperios. Que por lo general. A mí sí me ha durado en todo el día. No soy un usuario muy exigente. Pero vas a tener más o menos 6 horas. 6 horas y media de pantalla. Así que si no eres un usuario muy exigente. Todo el día te va a ir normalito. Y además si te gusta consumir bastante pantalla en tu teléfono. Pues con el cargador. Cargándole un par de minutos. Vas a tener para que la batería te dé todo el día. ¿Por qué? Porque la carga es rápida. Y la batería no es tan grande. Así que lo enchufas y listo. Y finalmente. ¿Recomiendo este teléfono? Pues sí. Realmente sí recomiendo. Siempre y cuando. Escucha bien. No seas un usuario gamer. Si lo tuyo es el juego. Tienes que ir por un teléfono de poco. Ahí no vas a tener pierde. Potencia. Fuerza bruta. Pero quizás no tengas el teléfono más bonito. Ni tan delgado. Ni con buena cámara selfie. Ni buena cámara trasera. Ni con una pantalla curvo. Es más. Ni con este tipo de pantalla. Porque por cierto. Es una pantalla que corre a 120 Hz. Y con una respuesta táctil. O un muestreo táctil. De 240 Hz. Y si te gustó este video. No olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo. O por aquí al costado. Activa la campanita. Para que YouTube te avise. La próxima vez que el video esté listo. Y nos vemos. Recuerda. Yo soy Fer Zavala. Chau chau.